Este fin de semana de Memorial Day, aprovecha los grandes ahorros en la Casa del Ahorro y la Casa del Crédito Fácil, Casa Líder, si aprovecha de estas ofertas. Este hermoso sillón cama crown por tan solo $199, o esta recámara de 6 piezas por tan solo $699. Con 18 meses sin intereses y cero de enganche, visite nuestras 5 ubicaciones de Casa Líder en Wilmington, Bell Gardens, Long Beach, Huntington Park y Anaheim. Y celebra ahorrando el fin de semana de Memorial Day en Casa Líder. ¡Gracias!